Mi gente, hoy en la familia cubana, hoy estoy súper emocionada porque tenemos con nosotros a Yanely Brito, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, me encanta, me encanta en el balcón, como yo te decía, un vermouth, estás divina de la vida. Divina de la vida en casa de Lely nos prestó este balcón, aquí estamos, trabajando, que no lo creas, viste, un trabajo, y pasándola bien un ratico, yo rodeada de jóvenes, eso es lo mío. Eso es lo más importante, eso es lo que da vida, y me encanta, ojalá yo trabajara así, ¿no? En plan... En serio que sí. Diana, cuéntame cómo hemos pasado la cuarentena, que sabemos que, bueno, que ha golpeado al mundo entero. Ah, mira, rápido y fácil, esto ha sido duro, sigue siendo duro, nos ha cambiado la vida a todos, a todos, hay que hacer lo que hay que hacer, yo estuve prácticamente dos meses sin salir, prácticamente sin salir, No, que fue que no, nunca salí, sí, las veces que tuve que salir por necesidad de comida, vaya, de lo que sabemos, tomando absolutamente todas las precauciones, todavía, aunque ya está abierto, hay que seguir. Esto es la nueva normalidad por un tiempo largo, pero mira, esta cuarentena, yo a todos lo quiero ver siempre la parte positiva, esto nos ha llamado un poquito, no es que lo diga yo, yo solamente, yo me siento de esa manera, pero también he leído mucho y he estado en contacto con motivadores espectaculares, que me encanta que lo sigo, y sí es verdad que nos ha dado la oportunidad de un mirar para adentro, de un qué sentido tiene, cuál es el sentido real de la vida, qué podemos hacer, qué hemos estado haciendo, hemos estado viviendo, hemos estado viviendo realmente como, como, como se debe vivir, con ese, con esa falta de tiempo, con ese atareo, con ese estrés, con esas, con todas esas cosas que nos ponen la cabeza tan mala, cuando lo, cuando lo primero, y lo más importante que necesita un ser humano es paz, porque desde la paz, tú puedes vivir de la manera que tú quieres, tranquila, serena, haciendo lo que hay que hacer, pero con, con, con paz, entonces, no es que esto haya sido bueno para nada, nadie puede decir que esto que ha sucedido haya sido bueno, no, hay que mirarle el lado que, de las enseñanzas que nos, que nos puede haber traído, haber dejado, y nos sigue dejando, somos vulnerables, todos somos iguales, una vez más, y ahora yo creo que la gente entienda, de una vez y por todas, que todos somos iguales. En la misma línea, estamos todos y, y tenemos algo así, me encanta tu reflexión, porque coincido muchísimo con ese pensamiento, sobre todo que, la cuarentena golpeaba a mucha gente, y se han dado cuenta de muchísimas cosas que son más importantes, que en el día a día no nos damos cuenta, por ejemplo, las familias, que es lo principal y por lo que más temíamos en, en esta cuarentena, oye, pero también quiero preguntarte, porque a la gente le ha dado esa cuarentena por hacer pan, por ver las películas que nunca había visto en la vida, ¿por qué te digo a ti hacer en esta cuarentena? ¿Qué hiciste que nunca habías hecho en tu vida? Lo primero que hice, he hecho muchas cosas, pero lo primero que hice, que nunca había hecho, y que me ha fascinado, y que lo voy a seguir haciendo, paré un momentico porque me hice una ligera operación ahí, pero ya voy a empezar, es yoga. Ah, me encanta. Te juro, te juro que nunca, nunca en mi vida había hecho yoga, nunca, y ahora con esto yo dije, Concho, si tengo el tiempo, yo me voy a crear un horario, porque además, además, lo que estoy haciendo hoy por hoy, trabajo desde mi casa, desde mi teléfono, y como yo soy la dueña de mi tiempo, yo me hago un es que hay que tener primero que todo disciplina en esta vida para todos, y yo dije, me voy a hacer mis horarios, y voy a hacer cosas que no he hecho, como por ejemplo, hacer yoga, más tiempo para ver, escuchar videos que me motiven, más tiempo para ver cosas que realmente me gusten y me digan algo en Netflix, series buenísimas, documentales buenos, películas, o sea, ha sido, yo no he tenido, a ver, eso, yo, a mí el tiempo no me alcanza, Carolina, te lo juro por lo más sagrado, el tiempo no me alcanza, pero yo me siento bien, me siento feliz y haciendo, ya te digo, una que otra cosita que no había hecho nunca, y por supuesto, esto ha dado la posibilidad a las personas de interactuar más, que en las redes, yo he hablado con una cantidad de gente, personas que están solas, pasándolo en su casa, en Canadá, pero es así, vaya, a mí me ha fascinado la interacción que he podido tener a partir de esto también, con mucha, con mucha gente que no conocía. Claro, no, nos hemos acercado mucho a través de las redes sociales, bueno, TikTok que ha subido, es la aplicación creo que más descargada. Oye, yo no sé, yo no sé hacer nada en esa aplicación en mi vida. Diana, tienes que bajarte de TikTok y hacer un bailecito. Oye, sé que estás ahora mismo también con un proyecto muy personal, que es pues esta línea de champú, que, bueno, el champú es una línea en general, y que bueno, que es tu negocio propio y que estás súper contenta, cuéntame cómo lo llevas, cómo lo descubres, y además sé que tienes muchísima gente como a tu cargo, ¿no? Que trabaja contigo, que son como un equipo. Ay, mi vida, mira, mira, yo no sabía lo que era network marketing, lo descubrí con esto, yo creo que nosotros debemos darnos la oportunidad de saber, investigar antes, antes de emitir un criterio de algo que tú no conoces. Claro. Entonces, el network marketing es el futuro, ya presente, ya presente. Yo conocí esto por mi sobrina, por Daniela, que también es actriz y que está estudiando dirección de cine allá en Los Ángeles, por ella lo conocí, porque a ella le hablaron, primero que todo, a Daniela sí le hablaron del negocio y de los productos. Ella me comentó a mí de los productos, honestamente los empecé a probar. Aquí tengo dos de las preciosas que están conmigo en negocio, Betty y Lesslie, que les va muy bien. Y entonces, yo dije, voy a probar los productos. ¿Tú sabes por qué, Carolina? Porque nosotros nunca en la vida, por lo menos yo, y sé que bastantes personas nunca nos hemos detenido a leer los ingredientes de las cosas que nosotros usamos, sobre todo en el cabello y en la piel. Entonces, estos productos son veganos, vienen de la naturaleza, por supuesto que tienen conservantes, porque si no, ese producto habría que trasladarlo en frío, tenía una vida absolutamente limitadísima, no se trata de eso, pero los conservantes que puedan tener no son dañinos. Entonces, vienen de aceites, de plantas, son productos que lo único que van a hacer, es mejorar tu salud y llevar tu cabello, son anti-envejecimiento también, del cabello y de la piel. Van a llevar tu cabello a tu estado original, vas a expulsar todos esos químicos, todas esas cosas que están acumuladas en ese cráneo, todos esos folículos que han estado tupidos por los siglos de los siglos, por los químicos, te va a ayudar a botar todo eso y a que tu cabello empiece a renacer. Tienen ingredientes como el capixil, que viene del trébol rojo, que es justo para que el cabello crezca, para que te pueda, para que te salga cabello. A ver, las personas que tienen los folículos muertos no va a pasar nada, ya están muertos, pero quien ha tenido falta de cabello como yo, aquí en mis entradas que ya están cubiertas y toda canosa, además, hacen que donde no había ese cabello, salga, vuelvan a ser. Entonces, estoy feliz porque es además una oportunidad y es una comunidad como yo no sabía que pudiera funcionar un network marketing. Al menos este nuestro, en el que yo estoy, es el que conozco, es el que puedo hablar de Moná. Yo te digo a ti que es lo mejor, Carolina, que me ha pasado desde que vine a vivir aquí a Estados Unidos. Me encanta porque te veo muy feliz con este negocio y con todo lo que estás afrontando con esta marca. Y eso es lo más importante. Exactamente. Yo creo que las personas deben buscar qué es lo que te motiva, qué tú quieres, qué es lo que tú quieres para tu vida, qué quieres ser, qué quieres estar toda la vida. O sea, que los empleos también existen, pero si tú tienes la posibilidad y darte la posibilidad de ser tu propio dueño y de generar ingresos importantes, importantes, que además depende de ti, del trabajo que tú le pongas, del esfuerzo, de las personas que quieran y tengan esa hambre como tú de salir adelante y de decir, yo quiero estar al lado de mis hijos, yo quiero estar al lado de mi esposo, yo quiero viajar, yo agarro mi teléfono, me monto donde me monte y ahí voy a tener mi oficina. Entonces, es una oportunidad muy linda porque todas las mujeres que tienen la posibilidad, y hombres, hay muchos hombres en el negocio también, que tienen la oportunidad de cambiar su vida, que tienen la oportunidad de decir, wow, yo he estado trabajando por 10 dólares la hora, 9 dólares la hora, esclavita ahí, 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 lejos de mis hijos que son pequeños, lejos de mi esposo, lejos, sin tiempo para dedicarles. Y esto les abre la posibilidad que, si tú eres más disciplinada, enfocada, tienes claro tu por qué, por qué estoy haciendo esto, qué quiero yo con esto, no te voy a decir que es fácil, Carolina, nada es fácil, hay que trabajar, tienes que dedicarle tiempo, tienes que aprender, y esa es otra de las partes que más me gusta de esta historia. Este emprendimiento, sí, sí, he aprendido tanto. Creces personalmente, espiritualmente, porque empiezas a escuchar y a ver cosas que tú nunca habías visto, habías escuchado. Estás rodeada de personas que transmiten y tienen y quieren lo mismo que tú, y tienen esa energía bella, que tú dices, wow, Dios mío, niñas tan jóvenes logrando cosas tan importantes como estas que vienen. De verdad que sí, logrando cosas tan importantes para su vida. Esa vida con la que tú soñaste es posible, es posible tenerla, solo depende de que tú quieras trabajar duro, duro, para llegar ahí. Por eso estoy tan feliz, de verdad que sí, por eso estoy tan feliz. De verdad me encanta verte feliz, porque yo creo que eso es lo principal para empezar un negocio personal, sobre todo cuando es muy personal. Y mira, justamente te iba a decir, hay mucha gente que dice que a lo mejor, como tú estás en Cuba y ahora en Estados Unidos haces otro trabajo, no estás ahora en tu negocio personal, que bueno, ¿cómo es posible? Yo siempre digo que el ser humano está capacitado para hacer muchas cosas que tú no tenías ni idea y para seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Amor mío, ¿cuánta razón tienes en eso? Déjame decirte algo, me ha costado. Que las personas, a ver, a mí no me costó saber, yo sabía cuando salí de Cuba, que yo no iba a actuar otra vez. Eso para mí estaba clarísimo, pero yo sabía qué circunstancias me iba a encontrar acá. Y yo estaba preparada para eso. Pero quieras que te diga una cosa, la gente no estaba preparada para eso. El público, las personas, yo los entiendo. Yo sé que cuando tú eres un actor, que todo el mundo conoce, que te ha visto en tantas cosas, tú dices, pero ¿cómo tú no lo vas a volver a hacer? No importa, ¿sabes? No importa. Yo te digo honestamente, yo me siento súper recontra realizado. Yo hice muchas cosas buenas en Cuba. Yo me hice, yo, ¿qué no hice? ¿Qué no hice? Entonces, tuve una carrera larga, la aproveché, la viví, pero yo creo que hay otras cosas más importantes en la vida, además de una profesión. Y reinventarse es algo lindo también. Y cuando tú eres feliz haciendo lo que estás haciendo, ¿por qué no? Si tú al final, al final, lo importante es que tú le transmites a las personas que haciendo lo que estás haciendo, estás feliz. Exactamente. Además, me imagino que mucha gente te pregunta a través de redes sociales que por qué no has trabajado en Miami, que por qué no a lo mejor no te han visto más en la televisión. ¿Cómo lidias tú con estas preguntas cada vez que te las hacen? Yo normal, chica, yo, mira, yo soy una persona, yo me considero súper guajira, súper accesible, súper, ahí yo estoy siempre. Yo estaba justo ayer hablando en mis historias de qué pena que en Cuba nunca tuvimos redes sociales para que la gente se hubiese dado cuenta de que yo nunca tuve nada que ver con la fama y en la cabeza, y nada de eso jamás. Guajira de Pinas del Río hasta el día que me muera. Entonces, yo se los explico, yo se los digo, les digo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer si nosotros, los artistas cubanos en general, no existimos en el mundo? No nos tienen en cuenta. Para hacer telenovelas, que además lo que se hace, lo que he visto, no es lo que me gustaría hacer, honestamente te lo digo, no es lo que me gustaría hacer. para hacer algo que no me gustaría hacer y para hacer un personaje, no un personaje, casi un extra, en una novela, no, yo no tengo, de verdad, no tengo, no quiero, no quiero, no, 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 ojo, hice una obra de teatro aquí con Rolly Tarajano que me fascinó, me encantó, o sea, aparece algo, un proyecto que a mí me interese. Y lo acepta. No, y yo lo voy a aceptar, pero televisión, no ha habido nada en este lugar que a mí me haya motivado a decir voy a luchar por eso. No. Entonces, es preferible, es preferible estar feliz a estar haciendo algo que no te gusta. Así es. O sea, tú estabas claro cuando me llegaste de que ya no ibas a volver atrás. Volviendo un poquito, ¿no? A ese inicio, sé que tu inicio cuando llegaste a Miami fue muy complicado, que además que dejaste tu niña, pues en Cuba, que estuvieron un tiempo separadas. Las cosas de la vida porque yo también ando en esa situación con mis padres y sé que es complicado. Cuéntame como esos pensamientos que tenías cuando te acostabas en la cama, en la almohada y todas las noches en esa primera etapa de llegar a Miami. Fue muy duro porque esa fue, eso ha sido lo más duro que yo he pasado en mi vida, yo creo. Bueno, una pérdida muy grande que tuve en la vida también, pero bueno, quiero decir, separarme de mi hija fue duro, durísimo, yo lloraba todos los días, yo cuando llegué aquí no existían estos teléfonos inteligentes que podemos hacer lo que se está haciendo ahora mismo, era un teléfono de teclita donde yo no podía enviar correos por ahí, mails, donde, para llamar, entonces, las llamadas como quiera y uno cuando está empezando estás como corta de todo, de dinero, de todo, y fue duro para mí, pero, pero te voy a decir algo, siempre tuve puesto aquí que mi hija iba a venir lo antes posible, oye, Reira, Carolina, visualiza lo que quieres y lo tendrás, te lo juro, te lo juro por lo más sagrado, la gente no sabe el poder que tiene visualizar algo, quererlo mucho y trabajar por eso, ¿sí entiendes? Y trabajar por eso, ¿me entiendes? En el caso de Alejandra, yo siempre, yo me acuerdo que yo estuve trabajando en Caso Cerrado y Ángel Leal, que es un abogado de inmigración que trabaja ahí, yo le dije, ay Ángel, ¿qué tú crees? Más o menos, ¿qué tiempo se puede tardar en llegar a Alejandra? Y me dijo, no, no, tres, cuatro años. Yo le dije, no, yo dije, este abogado está equivocado, este abogado está equivocado y eso no es así. No es, y como en efecto, como en efecto, yo me hice residente en marzo del 2012, puse la reclamación a mi hija el lunes, el miércoles me fui a Cuba, ya te podrás imaginar desquiciada por verla, marzo, ¿verdad? En mayo, a finales de mayo ya yo tenía el papel, me habían enviado para que yo pidiera la entrevista de ella en la oficina de interés. Ese papel se perdió, no me llevó al buzón, esperé unos meses, pero para no ser te cuento largo, el 20 de diciembre de ese año, Alejandra estaba aquí, del 12. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Y juntas, que eso es lo más importante. Claro, sé que pasaste por muchos trabajos cuando llegaste a Miami y ¿cuál fue el más duro? Porque aquí también cuando llegué a España lógicamente a veces es muy duro y tú te pones a plantearte muchísimas cosas, ¿no? Pero ese es que te, el que más te removió cuando llegaste a Miami, ¿cuál fue? De los trabajos. Ay, si tú supieras que, mira, yo llegué directamente a trabajar, cuando empecé a trabajar empecé como coach en Caso Cerrado y a ver, no fue el trabajo, a mí me gustaba lo que estaba haciendo porque de alguna manera tenía que ver conmigo, con mi profesión, con lo que hacía, con lo que siempre había hecho. Lo que te cambia es el entorno, es otra cosa, es otra cosa, otra vida, otra televisión, otra manera de ver las cosas. Pero, pero yo, sí, 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 por ese lado me adapté, me adapté, te digo que yo vine con los pies en la tierra, mira, yo nunca he dejado de tener los pies en la tierra. Entonces, en un momento determinado paró mi trabajo allí por razones X y que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me guste? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pueda? A mí, honestamente, que no te suene feo, es la realidad, a mí siempre me, a mí me gusta ayudar a las personas, honestamente. ¿Qué puedo hacer? Y me fascinan los niños. Entonces, tuve la posibilidad de hacerme RBT, que es terapista de comportamiento y he estado durante todo este tiempo dándole terapia de comportamiento a niños autistas y eso para mí fue, ha sido lindo también, ¿ves? Ha sido lindo, de verdad. ¿Qué es lo que no ha compaginado, que lo que no compaginaba conmigo los horarios? ¿Sabes? Los artistas no tenemos horarios. Claro, exacto. Cuando estamos haciendo una novela, lo que sea, bueno, si tienes un horario que casi nunca es todos los días igual. Una semana, un mes, pero ya después vuelve todo. Exactamente. acostumbrarme a ese tema de los horarios, pero, bueno, lo asimilé, igual, por lo que te digo, porque me gusta, porque me gustó. Y después apareció esta oportunidad y ahora estoy aquí feliz, aprovechando ese tiempo y les digo a las personas, de verdad, es lo mejor que me ha pasado porque ahora mismo, en julio, me voy a ver a mi hija, no la veo desde enero. Entonces, esto me da la posibilidad de eso. A mi hija le quedan dos años, está estudiando en Dominicana, está estudiando medicina. Entonces, no poder verla cada vez que yo quiero, para mí es muy duro. Me imagino. Y esto me ha dado la posibilidad de que también puedo ir cuando quiero, me llevo mi teléfono, me llevo mi computadora. Y ahí está. Y ahí está el equipo, y ahí están todas las muchachas, y ahí está el apoyo, ahí está el trabajo. Claro, que me imagino también que ahora que, bueno, que estás otra vez como, que la niña está estudiando, bueno, la niña tiene mi edad, que está estudiando en Dominicana, que están otra vez como, separadas, porque ella está estudiando, ¿cómo lo llevas? Que sé que, porque lo poco que he visto en la entrevista y que voy a hablar contigo, sé que están muy unidas las dos. Sí, mi amor, sí. Qué casualidad que ayer yo estaba hablando, fue ayer, bueno, en estos días, hice yo unas historias para Instagram y eso, hablando de ese tema. Eso ha sido lo que más me ha golpeado en la vida, y todavía. Alejandra me dice, cuando ella vio aquella historia, lo primero que hizo, cuando vio como yo empecé a hablar, me dijo, mamá, por favor, no quiero verte triste, tú sabes, y le dije, no, tranquila, esto va por otro lugar, esto va por el lugar de que, de inspirar a personas que necesiten estar al lado de sus hijos, que quieran estar al lado de sus hijos, a que hagan algo por eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Que lo llevo fácil? Mentira, Carolina. Eso no le lleva fácil a nadie. ¿Entiendes? Mentira, yo quiero verla, yo quiero abrazarla todos los días, así nos vemos FaceTime todos los días, pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando ella viene, que duerme conmigo, que le digo, tú sabes, la única persona que yo duerme conmigo ahora es tú. Y entonces, no es fácil, pero es, es lo que ella quiere, esa es la profesión que le gusta, está estudiando, está, está muy enfocada, muy, muy centrada en lo que ella quiere y eso para mí me da mucha satisfacción también. Y ahora que cada vez que yo quiera ir y puedo hacerlo, bueno, pues, imagínate. Vienen momentos positivos a tu vida, lo veo y si tú te lo pones aquí como dices tú, tú lo vas a traer y vas a venir en mejores momentos en todo, aunque este año también me te sea caótico, pero para ti, va a ser un buen año, pero te mando toda esa vibra. Ahora que hemos hablado un poquito de tu vida actual, de tu niña, de lo que estás haciendo ahora, me gustaría hablar de esos inicios en Cuba, de estas novelas que a la gente tanto le gustaba y te seguía, que no había redes sociales, pero había otra forma de seguir a los artistas. ¿Cuántos fueron esos inicios? A ver, yo te digo, yo lo que te dije ahorita, a mí siempre me costó creerme el tema de la televisión, entonces, las personas que estaban alrededor mío sabían, se daban cuenta y veían que yo seguía haciendo la misma guajira de siempre. Yo nunca en mi vida tuve un mal, un mal gesto con ninguna persona que se me acercara. Yo digo, yo digo, yo pienso que si tú decidiste ser actor, tú sabes a lo que tú te estás exponiendo y si tú no quieres que la gente se te acerque, mira, búscate una profesión donde nadie tenga que acercarse a ti. Pero si tú, si tú decidiste ser actor, estar en la televisión, tú tienes que entender que las personas se te van a acercar porque quieren tocarte, porque quieren hablar contigo, porque están viendo a esa actriz ese personaje que los hizo llorar o que los hizo reír y eso siempre estuvo claro para mí. Lo sigue estando claro porque hay muchas personas que todavía me siguen viendo como esa actriz que no sé qué. No, yo digo, no, 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 ya sí, sí, la actriz, pero aquí está la persona, siempre ha estado la persona también. Lo que pasa es que aquí la gente lo ha podido ver más, bueno, y a partir de que yo empecé a usar las redes sociales que hace unos meses nada más, yo no usaba las redes sociales antes. Eso es nuevo, estás incomplándote con la actualidad. Exactamente, en los 10 años que llevo aquí hace 7 meses que yo empecé a usar las redes, de verdad, de verdad, con consistencia, interactuando, y nada, yo siempre fui la misma, la misma que salió de Pinar del Río, la misma que está aquí sentada ahora, y con las personas siempre tuve una sonrisa, que quiero autógrafo, toma autógrafo, que quiero foto, dale foto, que quiero esto, mi vida. ¿Para qué decidiste ser actor? Claro. O sea, esas personas te están demostrando su cariño, lo menos que puedes hacer, lo menos que puedes hacer es tener un gesto de agradecimiento con ellos, ¿verdad? y siempre, para mí siempre, eso siempre fue así. Que todavía la gente en Miami y cuando vas a Cuba, no sé si has ido, has regresado a Cuba en este tiempo, te siguen preguntando en la calle, pedidos fotos, autógrafos. Sí, fotos, ya autógrafo, tú sabes, ya eso, ya eso pasó de moda. Celci y andando. Te siguen preguntando si es un personaje de pasión y prejuicio. Sí, sí, sí siguen, sí me siguen preguntando, sí, 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 las personas cuando me encuentran, una cosa de lo más curiosa, aquí la gente, muchacha con pena, en cada lugar, les da pena, en Cuba que te partían para arriba y te hacían así, aunque tú, no sé qué, y te agarraban y no sé qué, no, aquí la gente de pronto así con una pena, ay, voy, no voy, y cuando yo me doy cuenta que una persona estaba pasando por ese momento, le digo, hey, ven acá, sí, soy yo que quieres, una foto, dale, pero les ha costado a muchas, muchas personas, me ha pasado con muchas personas, pero sí, sí seguimos donde quiera, que yo voy a un restaurante, a un mercado, a donde quiera, siempre va a haber alguien que aparece que dice, mira, oye, yo fui en Washington con Alejandro, andaba por un viaje en un bus por ahí arriba por el cementerio bello este de Washington, ¿cómo se llama, Lely? El cementerio de los, de los héroes y eso, de los, ay, se me olvidó, ay, qué mala memoria para los nombres, y en aquel bus por ahí arriba la señora que manejaba el bujero cubano, cubana, y me dice, pero tú, y yo me quedé así y le dije, no, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí, yo no puedo creer que tú seas cubana, muchacha, y dice, sí, allá va la señora con la foto, y yo, bueno, así, donde quiera, donde quiera, hay un cubano, claro que sí. Así es, este personaje de Pasión y Prejuicio que gustó muchísimo al pueblo, bueno, sabemos que las novelas en Cuba se repiten, se repiten, se repiten, y yo creo que en cualquier momento se vuelve a repetir, ¿de qué te llevas esa experiencia en televisión? No, mi vida, eso fue, eso fue mi primer, yo había hecho algunas cosas ya en televisión, de hecho, había hecho una novela anterior con Sirio Soto, el director, de protagonista también, con esto, Trastuá, con Pichi, con Perugorría, que hacía, el novio que yo dejaba por Trastuá, en fin, había hecho Dij y Noche, Convivencia, así era entonces, en aquel momento había muchísimo trabajo en la televisión, y llega esta oportunidad que se la pedí yo a Eduardo, o sea, no salió de él, yo fui la que se lo pidió, un amigo mío, Ray Puerto Hondo, que era, que director, era, era en Cuba, quiero decir, lo que tú eres lo vas a seguir siendo toda la vida, director en la televisión y me dijo, oye, habla con él, pero díselo que tú quieres hacer el casting, porque no me tenían puesta en el casting, porque alguien había dicho, ahí en Bazón y San Miguel, donde estaba la oficina de talento, tú no te acuerdas de eso. Bueno, pues empecé, creo que todavía estaba ahí y después la cambiaron, creo que sí. Bueno, este, le habían dicho que yo iba a hacer otra novel, una aventura, que a mí nadie ni me había hablado ni me había dicho de eso, y Ray me dijo, ve, dale, ve y habla con él, ya, para no ser este cuento lo que me atreví, me le paré de delante, se lo pedí, me dio la oportunidad y me lo gané, y eso, imagínate, imagínate, ya eso cambió mi vida ya totalmente, totalmente, porque fue un súper recontra reto para mí, número uno, por lo que yo tenía alrededor mío, todo era cuarto bates, grandes estrellas, un elenco de apaga y vamos, y yo no podía quedar por debajo de aquello, y él me lo dijo, me dijo, tú eres la protagonista de esto. Tú tienes que evadear las vuelas que te tiren. Y ya, eso, eso, todavía seguimos hablando de pasión y prejuicio, todavía seguimos hablando de Eduardo Macías que desgraciadamente ya falleció, pero aunque yo estuve a su lado hasta ese día, justo, hasta ese día estuve a su lado, tuve la posibilidad, además de que fuera mi director en aquel momento, de que fuera como mi papá, eso lo decía. Y se seguirá hablando de esa novela, porque tu personaje le llegó muchísimo al pueblo, que yo creo que es lo más importante para un actor, un artista en general, que llegue el trabajo al público. Ese es el objetivo, no hay otro. De las experiencias que te acuerdas de la novela, de las grabaciones, que alguna anécdota simpática, algo que siempre, que nunca se te vaya a olvidar de cuando estaban rodando esa novela. Ay, muchachas, el otro día yo estaba hablando con Fundicelli y yo le decía, qué mala memoria yo tengo, pero por qué a mí se me olvidan las cosas. De hecho, me hizo un cuento que me caí. Me dijo, tú no te acuerdas de eso. Le dije, no. A mí las cosas se me olvidan, pero a mí nunca se me va a olvidar, por ejemplo, dentro de la novela esa escena famosa de la galleta con Nancy. Sí. aquella galleta nosotros hablamos y dijimos, mira, esto tiene que ser de verdad, esto va, esto es necesario, la gente está esperando esto. Este es el clímax de la novela. Hay que hacerlo, vamos a hacerlo de verdad, por suerte, gracias a los grandes profesionales que siempre hemos tenido en la televisión cubana, a Eduardo como director, a esos camarógrafos, a todo el mundo. Eduardo dijo, pero la vamos a hacer de una vez. era una escena larga, con movimientos y cosas, pero la vamos a hacer de una. La ensayamos, la ensayamos, la ensayamos, para que todo estuviera claro, las posiciones, las cámaras, todo, y la hicimos de una. Carolina, cuando Nancy me metió aquel galletón a mí, a mí se me aflojaron las piernas. Quedó. A mí nunca nadie me había dado, o sea, yo nunca había recibido una galleta por la cara, así, yo creo que casi nadie ha tenido esa experiencia, por suerte, pero a mí las, esos segundos que, que te quedas, ¿eh? En babia. Y cuando, yo me caí así como para arriba de César, del galletón, y me acuerdo porque lo veo en la imagen cada vez que la veo, y yo dije, pero me recuperé rápido así, y cuando yo levanto la mano así, por poco me llevo el sombrero, ¡fuah!, que le metí, y después que se acabó aquello, las dos con la cara roja, hubo que esperar. Hubo pasión. Y hubo que esperar a que aquella cara se aliviara, que se fuera todo aquello para seguir grabando. Pero bueno, anécdotas, te podrás imaginar cuántas y cuántas a mí, a mí me pasaba mucho que yo, yo soy una persona que los nervios me da por reírme. A mí se me cae, una persona se cae delante de mí y yo no puedo evitar reírme. Y no es por mal, ¿a ti te pasa igual? Bueno, y no es por mal, es que no sé qué pasa. Y me da por reírme los nervios y me pasaron miles de cosas con respecto a eso en las grabaciones. A mí no sé, si alguien me viraba a través o me hacía algo que a mí, había que parar la grabación, ¿ok? Hasta que yo parara de reírme. O sea, es que me pasa igual porque a veces yo digo a la gente, me estoy riendo, digo, perdóname, es el nervio que me da la risa, además que no lo puedo controlar, hasta con accidentes y todo me pasa que me río. Él como un día de escape del nervio. Así que te entiendo perfectamente cómo lo tienes que pasar en esos momentos. Bien, el público, pues, siempre te pide, siempre te busca. Ahora tienes una de las dos preciosas que te ha hecho, pues, el estudio de Ketty, que además yo, Ketty, que es mi alma. Con mi primera maestra de teatro, siempre te agradeceré porque la quiero muchísimo. Estás preciosa, te veo linda, feliz, que eso es lo más importante. Y me gustaría, además de estos proyectos que tienes personales, ¿qué proyectos tienes futuro? ¿Qué te gustaría? ¿Algún sueño que quieras cumplir? Mira, la palabra proyecto, hay algo que no me gusta mucho de ella. Tú sabes una cosa, yo soy una persona que hacer planes a futuro me cuesta. No creo en los planes. Los planes se rompen así. dentro de toda la educación que yo he podido recibir, o sea, que yo misma he querido nutrirme, un poco yo he pensado así, pero cuando tú empiezas a corroborar, yo vivo mucho, Carolina, el aquí y el ahora, el día de hoy. Sí sé qué cosas quiero. Sí tengo un sueño. Tengo un sueño muy grande ahora mismo y es llegar a ese S&D, que es el último rango de esta compañía, que es mi negocio. Eso está. Eso lo veo, eso está y eso va a suceder. No sé en qué tiempo, no sé en qué tiempo me va a tardar que, ojo, muchachas que lo han logrado en un año aquí está el eje. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es un año de tu vida trabajando, esforzándote para llegar a tener la vida que tú? La vida que tú quieres ¿en qué sentido? En ser dueña de ti. O sea, no es la vida de los millones. No estamos hablando de eso, más allá de eso y que todos trabajamos porque queremos dinero, porque queremos vivir mejor, porque queremos, a mí por lo menos me encanta viajar, eso está ahí. Eso está escrito y yo nací para eso, sagitario además. Entonces, sí tengo, yo me dejo vivir, yo me dejo llevar, yo vivo, yo vivo hoy, sí quiero, sí tengo el sueño de ver a mi hija graduada de médico, todo eso, ya tengo este sueño de llegar a este rango de la compañía, pero más que todo eso es vivir el día a día para llegar ahí. Porque tampoco puedo, yo digo, yo no puedo vivir angustiada, no, no me interesa vivir angustiada por algo, porque yo quiero algo y no se trata, y no, no, es que haz algo para que suceda lo que tú quieres y entonces, día a día, el día a día, clara en lo que quiero, o sea, objetivos tengo, sé lo que quiero, sé lo que, sé en qué quiero invertir mi dinero, está clarísimo, necesito hacer algo por niños, necesito, lo tengo en el corazón, lo necesito, además de todas las cosas que se puedan hacer, invertir como, para que tu dinero crezca, para no dilapilarlo, porque tengo una hija, tiene nietos en algún momento, tengo sobrinos, hermanas, en fin, pero es así, es más, pregúntame qué voy a hacer mañana que no sé. Total, eso es lo mejor, eso es lo mejor, ir viviendo del día a día, Diana, la verdad que yo tenía muchas ganas de entrevistarte, gracias por, por hacerme un huequito de tu agenda, por conversar conmigo, por esa energía tan linda que tienes, porque te lo prometo, me la, o sea, no es guataconería, me la has pegado, me ha encantado, que me converses de tus proyectos, de tu vida, de todo, te veo feliz, y eso es lo más importante, para mí. Y yo, que me sorprendí, que no sabía, que me enteré, en la entrevista que tú eras la hija de Mishaeli, imagínate, yo te vi chiquitica, ¿cómo me voy a acordar? Sí, me voy a acordar, cuando tú fuiste grabada La Sombría Amarilla, me acuerdo. Entonces, a Mishaeli, que tanto lo quiero, ese gran actor, por Dios, por Dios, de verdad que sí, ese ser humano también, y tú eres igualita, preciosa, te comenté que te había visto en ese videoclip tan lindo, qué videos tan lindos se hacen en Cuba. Sí, es lindo, para que hay mucho producido en los videos. Y yo, te podrás imaginar, ¿qué te puedo desear en mi vida? Todo, que todo lo que tú sueñes lo toques. Gracias, Diana. Que seas feliz, que la felicidad no es un camino, Carolina, la felicidad es una opción. Nosotros decidimos si somos felices o no. Tenés razón. De verdad. Entonces, yo encantada de haber estado aquí contigo, mi vida, de verdad que sí. De verdad, yo te digo, a ti que te gusta viajar, tienes que venir a España, aquí tienes una casa, y nos vamos de Bermud por ahí, a tomar unas cañitas y felices de la vida. ¿El año pasado tú vivías en España, ella? Sí. Yo fui mi vida. Ay, no. Yo he estado dos veces en España, pero yo voy a ir muchas más. ¿En qué ciudad vives? Pues estoy en Canarias ahora mismo. Muchacha, ahí tengo que ir, si tengo una amiga, por Dios. Pues ven para acá, aquí estamos. Seguro, seguro, mi vida, que te vaya muy bien en todo lo que quieras hacer, en todo lo que te propongas, te lo mereces, todos nos lo merecemos. Así es, a tocar y a pensar las cosas que queremos para traer. Un beso grande, beso, mi vida, beso.